Bueno, la idea fue hacer un pequeño universo, como te dije, portátil para invitar a los niños para que puedan venir a leer y compartir distintos tipos de actividades. Bien, en este ámbito que estamos viendo, ¿podrías comentarnos a qué se debe, digamos, el ambiente que han creado y con qué finalidad han creado este ambiente, digamos, de la distracción? ¿Qué tipo de libros nos están presentando también el día de hoy? Hay distintos tipos de libros, por ejemplo, tenemos novelas de autoayuda, muchos libros para personas grandes también, que, por ejemplo, en la Biblioteca de Matorrales hay mucha entrada de personas que leen muchísimo. Bien, comentanos, ¿en qué horario se encuentra abierta y disponible la Biblioteca Municipal? A la mañana de 9 a 12 y a la tarde desde las 4 hasta las 8. ¡Gracias! ¡Gracias!